¿Te gustaría jugar a algo, Tara? Puertas desbloqueadas. ¡No puedes irme! Puertas desbloqueadas. Puertas desbloqueadas. ¿Hola? Está sucediendo. Tres ataques hasta ahora. ¿Tienes un arma? Soy Sidney Prescott. Claro que tengo una. Esta vez algo se siente diferente. Samantha, soy... Ya sé quién eres. Ya pasé por esto. Es en serio. Ahora se trata de tu vida. Por eso, sea quien sea, seguirá atrás de ti. ¿Lista? ¿Para esto? Jamás. ¡Alto! ¡Espera, espera! Hay ciertas reglas para sobrevivir. Atacaron a personas relacionadas con los asesinos originales. Lo que sea que lo conecte con nuestro pasado. Nos trajo a todos de vuelta aquí. Y no dormiré hasta que esté bajo tierra. ¡Cuidado! Hola, Sidney. Es un honor. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!